Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar el modo avión en Huawei MatePad Paper. Para eso abrimos la aplicación Ajustes, y luego simplemente pulsamos aquí a la izquierda, a la tercera pestaña, Redes Móviles, y aquí podemos activar y desactivar el modo avión en un clic. Así desactivamos Bluetooth y Wi-Fi. Y bueno, el modo avión lo puedes activar también desde aquí más rápidamente, desde el panel de control hay que simplemente pulsar el icono aquí de modo avión para activarlo y volver a pulsar el icono para desactivarlo. Muchas gracias por ver el vídeo. Dejad en el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.